Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos la rueda de prensa. Como sabéis, hoy celebramos la primera edición de los Encuentros Coreográficos Internacionales de Fuenlabrada. En esta jornada van a versar sobre la temática coreografía y género. Me acompañan y van a participar en la rueda de prensa Azur Barto, nuestra madrina internacional, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, María Pagés, presidenta de la Fundación María Pagés y el Arbiel Harti, director del Centro Coreográfico María Pagés. ¿Qué va a pasar aquí hoy? ¿Qué va a ocurrir en el Centro Coreográfico? Bueno, pues hemos juntado a 12 de las mejores coreógrafas a nivel nacional y a nivel internacional para que reflexionen y debatan sobre el tema, como comentaba al principio de mi intervención, de coreografía y género, para que reflexionen sobre el papel de la danza en el mundo de la cultura y, en concreto, sobre el espacio y el lugar de las mujeres en este ámbito. No voy a entretenerme mucho más y le doy la palabra a nuestro alcalde, Javier Ayala. Muy bien, pues muy buenos días. Gracias a los medios que habéis querido acompañarnos en esta rueda de prensa y, por supuesto, bienvenidas a las coreógrafas que vais a tener la oportunidad de conocer nuestra ciudad y de conocer esta nueva experiencia. Yo quiero poner de relieve y resaltar la importancia que tiene el Centro Coreográfico María Pagés en Fuenlabrada. Me vais a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Larbi y a María porque creo que hemos puesto en marcha un proyecto novedoso. Yo creo que todas las que estáis aquí sois conocedoras de en qué momento se encuentra la cultura. Creo que hay intereses en hablar de otras cosas, de hacer ruido en la sociedad y creo que la sociedad se mejora a base de cultura. Yo creo que la apuesta que hace Fuenlabrada por su programación cultural es importantísima, pero con esta iniciativa dábamos un salto más. Nos arriesgábamos con cierta seguridad. Sabíamos que trayendo a unos de los mejores, a Fuenlabrada, en una situación en la que creo que las instituciones, a mí me recordaba un poco la época del Renacimiento, los mecenas, que tengamos que estar un ayuntamiento importante, pero modesto, como Fuenlabrada, una ciudad de 200.000 habitantes, apostando por la producción de espectáculos, apostando por el arte, apostando, en definitiva, por la danza, creo que lo que tiene que hacer es mover conciencias, no sé si políticas, que yo soy al final también político como alcalde, pero tiene que mover conciencias. Yo creo que el buen gobernante es aquel que presta el mejor servicio a su ciudadanía y la ciudadanía también es cultura. La ciudadanía, creo que está, mis 200.000 vecinos y vecinas están deseando de ver los mejores espectáculos, están deseando de que los mejores vengan a su ciudad. Creo que Fuenlabrada tiene muchas cualidades, es una ciudad de trabajadores y trabajadoras, pero es muy importante por estas cosas, por las apuestas que, en un momento determinado, donde nadie lo ve, el Ayuntamiento de Fuenlabrada pone el acento. Creo que es muy importante seguir apostando en esta dirección. Creo que desde aquí invito a otros alcaldes, a otras instituciones, comunidades autónomas, por supuesto, Ministerio, que hagan la misma apuesta. Tener hoy aquí a las 12 coreógrafas de las mejores a nivel mundial en Fuenlabrada para nosotros es un placer. Creo que no nos trae nada más que cosas buenas. Creo que, al final, facilitar ese feedback donde nosotros os damos, pero vosotras también nos dais, creo que es muy importante. Creo que este encuentro coreográfico tiene un ámbito muy especial, porque no es coreográfico acabado en O, sino que es de coreógrafas. Creo que para nosotros es muy importante ese acento que ha querido ponerle la presidenta de la Fundación y el director del centro coreográfico. Creo que tenéis mucho que decirnos. Creo que tenéis mucho que decir al mundo de la danza y, en ese sentido, que nos tengáis como buenos aliados, que nos tengáis como constructores también del arte. Creo que las administraciones también tenemos que estar empujando, ayudando. Y vuelvo a repetir, creo que esta iniciativa será copiada, Arby y María, será copiada, porque no tiene ni más ni menos que tener unos resultados positivos. En cuanto al mundo de la danza se refiere, y sociales, estoy completamente seguro de que mi municipio, mis vecinos y mis vecinas están encantados de que lo que creáis, al final, que el objetivo es demostrarlo en un escenario, pues tenga oportunidad de crearse en Fuenlabrada. Así que, sed bienvenidas, espero que tengáis una jornada apasionante, como creo que sucede cada vez que hay un encuentro de compañeras que os dedicáis a un sector tan importante como es la coreografía y la producción. Espero que nos sigamos viendo, no solamente en este tipo de proyectos, sino que os sigamos viendo desde las butacas y encima del escenario que, al final, estoy seguro de que es vuestro gran objetivo. Agradeceros una vez más. Asture, bienvenida, estás en tu ciudad, nosotros hemos ganado, solo ganamos habitantes con la incorporación de María y del Arby y estoy seguro de que tú, como madrina internacional, vas a ser una más de nosotros y de nosotras. Bienvenida. Muy bien. Bueno, me toca a mí, ¿no? A ver, bueno, muchísimas gracias. No hace falta decir que tenemos a unos aliados buenísimos y un alcalde totalmente volcado por la causa, así que muchísimas gracias, Javier, de eso, bueno, yo creo que esto ya es un ejemplo de todo ello y de la voluntad de Fuenlabrada. En realidad, yo creo que una de las cosas fundamentales que nosotros estamos llevando a cabo aquí es identificar las necesidades de nuestra profesión, de la danza. Sin duda, España, lo primero que necesita, yo creo, y creo que estamos todas de acuerdo y si no luego lo vamos a hablar, seguro tendremos oportunidad, necesita una política cultural de Estado, es decir, no podemos seguir de una manera como seguimos, que vamos dando tumbos, que la cultura se mantiene de una manera casi de la providencia y sobre todo por el esfuerzo de los creadores, de los artistas, de las compañías, de todo el sector cultural. Yo creo que Fuenlabrada es un ejemplo de que ya se empiezan a mover cosas, pero para que esto funcione lo tenemos que tener a un nivel estatal. Nosotros tenemos, sabemos, un sistema educativo, aquí tenemos a una de las primeras catedráticas de flamenco que ha dado el país de flamenco y sabemos que hay un sistema educativo, pero no tenemos unas estructuras que luego a las que se pueda acceder la profesión, es decir, la profesión está totalmente mantenida por iniciativas privadas y para que eso cambie y para que eso no nos deje como huérfanos porque parece que es lo que pasa, tiene que tener el apoyo de un Estado, un apoyo totalmente con la voluntad necesaria para llevar a cabo y crear estructuras que nos permitan tener una cultura fuerte porque al fin y al cabo que es la cultura, la cultura es el espejo de una sociedad, la cultura es el alma de una sociedad, la cultura es la única capaz de aglutinar la diversidad, es la única capaz de definir lo que es la identidad de un país y por eso tiene que ser una cultura fuerte y por eso tiene que tener el apoyo de un Estado que le consienta tener las estructuras necesarias para que podamos trabajar, pero no solo es eso, tampoco qué podríamos decir dentro de la cultura qué lugar ocupa la danza, siempre nos quejamos de que la danza es esa frase tan hecha que yo la digo y digo, la volvemos a repetir, es la hermana abandonada, pero es verdad, qué es lo que pasa, que la danza en nuestro país es un pilar fuerte de nuestra cultura y si esta estructura de cultura fuera fuerte, fuera seria, la danza sería un pilar fundamental, porque además la danza no es solo el movimiento, ya lo sabemos, es una expresión artística que no es solo el movimiento, la danza son valores, la danza es una ética, la danza es pensamiento, son todas estas cosas que hoy vamos a debatir y todas esas cosas que hoy vamos a contarnos y que creemos que es fundamental que hoy de todo esto que hablemos salga por lo menos un granito más de arena y yo no diría, o sea, una piedra gorda de dónde sustentar y dónde ayudar y dónde impulsar todo lo que necesitamos. Yo creo que aparte de todo esto que podamos hablar y todo esto que necesitamos fundamentalmente si hoy estamos aquí las mujeres porque creemos firmemente creemos que hay esa necesidad hay esa necesidad de darnos más voz, de coger más espacio y de demostrar lo que día a día estamos haciendo que ya lo hacemos de sobra pero hay que contarlo hay que escribirlo hay que manifestarlo y estas cosas creo que nos ayudan a todo ello. También yo creo y eso es una cosa que hemos hablado muchísimo es que toda esta iniciativa lo que nos ayuda es a crear comunidad parece que todos los artistas los creadores trabajamos de una manera separada lo tenemos que hacer porque nuestra propia personalidad que tenemos que defender pero yo creo que también y creo que lo creemos todas por eso estamos aquí que hay algo fundamental y es crear esa comunidad entre nosotras de hacernos más fuertes entre nosotros vamos a meter la comida y ser más fuertes y solo creando comunidad lo conseguiremos por eso estas iniciativas yo creo que creemos firmemente que son las necesarias para ir dando pasos en ese sentido y yo creo que también la comunidad yo creo que este proyecto tiene que ver mucho con la idea de comunidad y de unir por eso nos unimos dos cabezas y un solo corazón como digo yo aunque suene muy romántico pero es la verdad que somos el Arby y yo el Arby tiene muchísimas cosas que seguir aportando si este centro existe porque él ha sido el que con sus ideas es el ideólogo de todo este proyecto es el que empuja se está dejando la piel por esto y yo solo tengo que agradecer porque él dejó su universidad dejó todo y dijo me voy de cabeza por esto y creo que su aportación es fundamental en lo que son estos resultados así que yo le paso la palabra para que nos cuente porque a mí ya me la ha contado que nos cuente qué es el centro y qué es lo que estamos haciendo aquí cuáles son tus ideas y tus propuestas yo creo que fue la brada es una utopía es una utopía y les voy a explicar por qué porque al fin y al cabo las utopías son proyecciones que los seres humanos hacemos hacia el futuro el hecho que fue la brada acoja una idea y es verdad el alcalde lo dijo unos señores vienen y dicen oye queremos hacer esto y qué es esto estoy convencido que Javier no tenía ni idea de lo que podía ser y empezamos a hablar y en seis meses seguimos hablando de utopía teníamos unas instalaciones totalmente adaptadas para empezar a trabajar y eso para que sea una institución pública de verdad si me permitís aplaudir al ayuntamiento de San Labrador han sido en seis meses en seis meses llegamos este espacio era un excelente instituto no como se llamaba centro de iniciativas de formación llenos de coches medio coches máquinas es un taller de mecánica y en seis meses se reconvirtió y hoy es un centro coreográfico que cree en la utopía como fundamento hacia la historia porque nosotros no a ver nuestra idea que es una idea común es la de la esencia es María Pagés pero también es la del ayuntamiento y la ciudad de Fuenlabrada ¿no? Convertir esta ciudad en una coliur un formentor de la danza española una referencia un icono un símbolo ¿no? Un icono que acoge no solamente la danza sino las profesiones de la danza uno a nivel de la danza yo creo que este proyecto empezó cuando yo empecé a observar que María y todas las que y todos los que se dedicáis a esta profesión estáis buscando corriendo detrás de un espacio donde ensayar de ahí viene la responsabilidad del Estado y tenemos que reivindicar al Estado que se posicione respecto a la cultura ¿no? Y eso nace de eso de esa necesidad necesidad que los artistas puedan tener un espacio y Fuenlabrada gracias a su política cultural hoy es la morada la casa de la danza porque este centro va a crecer y este centro está asociado a los teatros a los siete espacios Fuenlabrada tiene siete espacios escénicos es una maravilla es utopía es una maravilla y este centro está asociado a los otros centros para que acoja gente como se llama artistas que quieran ensayar o que quieran producir pero también este centro quiere ser un espacio de sororidad un encuentro entre coreógrafos porque María es una coreógrafa y reivindica su feminidad desde una posición clara pero también de fraternidad es una casa que acoge el mundo de la danza ¿vale? para pensar pensar la danza porque hay una cosa muy importante es decir los espectáculos funcionan ir a los teatros funciona pero nosotros tenemos que dejar un legado y el legado se escribe y el legado se escribe previo pensamiento y este centro tiene que ser un centro de reflexión sobre la danza ¿vale? de la danza y sus profesiones o sea hoy estamos en un encuentro sobre coreografía y género en noviembre organizamos coreógrafos iluminadores porque juntar a los técnicos a los que se autoyaman cucarachas negras ¿no? que no se les ve pues estos hay que sacarlos a la luz y que piensen porque claro tú te encuentras con son grandes conocedores del mundo del espectáculo y tienen que hablar porque trabajan trabajan junto a los coreógrafos y por qué no intentamos sistematizar ese pensamiento en 2020 estamos a decir cuerpo y conocimiento cinco filósofos y cinco coreógrafos coreógrafos y coreografías hablarán del cuerpo y el conocimiento porque el cuerpo es conocimiento y tenemos que tomar en confidencia que el cuerpo es conocimiento pero tenemos que repensarlo tenemos que pensarlo y sistematizarlo yo para no enrollarme porque lo maravilloso la gran utopía es que haya una aleación una alianza de empatía y de proyección de futuro entre un ayuntamiento y una compañía nosotros estamos creando un modelo y ese modelo es transferible para otros otros ayuntamientos otras comunidades Fuenlabrada puede a partir de dentro de poco transportar ese modelo de acción y de gestión cultural específicamente relacionada con la danza yo Javier gracias Mónica gracias y me siento folabreño mi turn hello to everyone and first I'd like to thank thank you for facilitating this heaven and thank you Maria and to Larbi for having me it's a great privilege to be here and I walked into the building and you know I got goosebumps immediately so gracias a Jaime a Maria y a Larbi por tendernos aquí hoy en el momento en que entré en el edificio pues tenía la carne de gallina this is something that doesn't exist much in this world now and as we know things in this world feel very divided and when I walked into this building I was reminded on a very emotional level how important this is and I would like to move I said to my husband that I you know we need to figure out how to be in Spain more because this is something that is not just important here but is on an international scale is immensely important so thank you for believing in what we do because this to me is incredibly powerful form dance transcends our own opinions and can create a space collaboration can create a dialogue that is more honest than anything I've experienced in my life so thank you for believing in what we do I met Maria maybe 13 years ago I was the first artist in residence at the Baryshnikoff Art Center in New York City and before this time I had been choreographing renting spaces all over the city and it was as we all know was exhausting and to have a place where you can feel welcome and supported and forced interaction with your colleagues is there's nothing like it maybe you go sorry I'll have to start from the beginning sorry no it's fine tener un espacio como este es algo en un mundo en el que se notan mucho más las divisiones es algo muy importante y me he sentido muy el sentimiento de familia de unión y de compasión que he sentido aquí no lo he sentido en otro sitio y me gustaría mudarme a España lo he estado hablando con mi marido y claro lo estamos pensando de alguna manera estar más tiempo en España y he conocido a María hace 13 años yo fui la primera host in the Baruch Center y ahí nos conocimos y como todos los coreógrafos mucho tiempo buscando sitios donde ensayar donde crear y sé que es muy difícil y tener un sitio como este pues es una maravilla entonces muchas gracias a el ayuntamiento de Fue Labrada a María y a Larbi por esta oportunidad y y y I think right now, as a woman in this industry, we have a lot of work to do. But with some belief behind us, I feel that we can, together, this is an important moment to forge forward and to really keep making the work that we believe in. Dance opens hearts and is something that is incredibly universal and deeply, deeply important. So thank you for having me and thank you for having me as well. But for facilitating a space that will make a huge, massive, massive, massive difference in this community. It's admirable and I think it's our responsibility as choreographers to not just sit back and expect change, but to really create change and to go into communities where it is most necessary because this is where it will all start from. So thank you. Thank you. Pues sí, entonces como mujeres coreógrafas sabemos que esto es todavía más difícil para nosotras, pero es un momento clave y cúlmine. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para trabajar y seguir haciendo lo que nos gusta y nos pasiona y tener un espacio como este y la oportunidad y la habilidad de haberlo creado es una suerte y una oportunidad, pero no hay que sentarse y esperar que las cosas pasen, sino que hay que tomar las riendas y hacerlo. Y entonces gracias a los dos por crear, por idear y gracias a la comunidad justamente por aportar y ayudar. Solo, a ver, como estamos en comunidad y en este espacio de sororidad, quiero en nombre de todos felicitar a Rafaela Carrasco por la cátedra. Gracias. Gracias.